Pues, muchas gracias, presidenta. Gracias al señor ponente por una intervención polémica y sugerente. Tengo que reconocer que a mí también me gusta la polémica y que voy a intentar responder a la polémica también con algún toque polémico. Creo que nos ha advertido, y nos ha advertido bien, en que vivimos una época de riesgos, una época en la que, bueno, pues se puede identificar algunos extremismos, pero puede que yo haya identificado en su discurso un extremismo que yo llamaría de extremo centro, que también es muy preocupante. Y ese extremo centro es el que dice que hay que aplicar la regla del estatus quo en un país que tiene una financiación muy deficiente respecto a los países de la OCDE, un país que tiene unas tasas de abandono escolar también fuertes y, por tanto, quería que nos explicara un poco, bueno, hasta qué punto se puede seguir manteniendo ese estatus quo cuando tenemos una educación que no está sirviendo para que nuestros chicos, bueno, pues encuentren un lugar en el mercado laboral, también por la propia configuración del mercado laboral, que les ayude a salir del pozo en el que nos arrojó la crisis. Nosotros pensamos que tenemos que hacer un pacto educativo y que ese pacto educativo tiene que abordar cuestiones polémicas, que son cuestiones políticas, que son las que se tienen que tomar en sede parlamentaria. Es verdad que hay diferencias entre los partidos, pero no podemos tener un pacto educativo si no delimitamos qué tiene que ser la red pública respecto a la concertada. Y si finalmente se abandona el carácter subsidiario que en un momento dado el legislador dio a la red concertada y se plantea que red pública y concertada son complementarias, son prácticamente lo mismo, dos redes paralelas. Es algo que hemos escuchado esta tarde aquí, pero es algo que yo creo que tiene también que tener un debate político, que tiene que tener un debate social. Le quería preguntar por esa valoración de los conciertos, si usted entiende que esos conciertos tienen que seguir avanzando, si ya son todos los que tienen que estar o si se podría aplicar una regla que para nosotros es muy sencilla, y es que en aquellos sitios donde se estén cerrando centros públicos por falta de financiación no se puedan abrir redes concertadas, porque entonces lo que estaríamos haciendo justamente es sustituir la red pública por la concertada y realmente haciendo que la pública sea la subsidiaria respecto a la privada subvencionada, que realmente es lo que es la pública. Decía usted que quizá el mundo de 2017 no era el mundo de hace 40 años y que es la cuestión de la religión, pero bueno, esto también es un tema político, es un tema que se tiene que legislar en esta casa y que sabe usted que en otros países europeos no está como aquí. Entonces, sí que le quería preguntar, usted no se ha dejado claro que le parece bien esa libertad de los padres de poder elegir la formación religiosa de los hijos, pero sí que le quería preguntar por el carácter evaluable o no de la religión. Y, por último, un tema que es polémico y que creo que ha pasado de pasada, valga la redundancia, pero no nos ha explicado muy bien cuál es la postura de su sindicato y su propia valoración personal, y es si usted cree que en aquellas escuelas que se agregan por sexos tienen que ser financiadas con fondos públicos o no. Ha dicho que los padres tienen que tener la libertad para elegir la educación de sus hijos, pero la educación no es solamente una cuestión privada. Justamente los sistemas de educación general, de instrucción general, que surgen con la modernidad, que surgen con la Revolución Francesa, tenían que ver con la transmisión de unos valores culturales, de unos valores morales que las sociedades se dan a sí mismas para poder reproducirse en el sentido que entienden. Si nosotros, constitucionalmente, entendemos que la segregación por sexos, que la igualdad de los sexos es un derecho constitucional, parece contradictorio tener que financiar o financiar a centros públicos que enseñan lo contrario. Queríamos conocer su opinión con ese tema. Y, por último, porque es una cuestión que está muy en boga, que tiene que ver con la formación del profesorado, normalmente hablamos del acceso a la función pública docente, pero en este caso le quería preguntar por el acceso a la función docente en la concertada. Si usted cree, se lo preguntaba al ponente anterior, si cree que los mecanismos para contratar, para seleccionar personal en la concertada es suficiente o si algunas veces se extralimitan. Se lo digo por una anécdota personal que me contaba hace poco un compañero que fue a buscar trabajo a la concertada y le preguntaban por su situación personal o incluso por la frecuencia de sus relaciones sexuales, en este caso en un colegio católico. Entonces, si esto realmente está regulado, está regulado por una inspección que da fondos públicos a estos centros. Gracias.